Esa de reña al fuego, esa de reña al fuego, esa de reña al fuego, esa de reña Dios va a dedicar a mi ser, de allá arriba de lo alto Dios va a dedicar a mi ser, de allá arriba de lo alto Que ese fuego me lanzas, a que mantenerlo adiendo Que ese fuego me lanzas, a que mantenerlo adiendo Y tú te preguntarás, ¿cómo es que te has hecho? Y tú te preguntarás, ¿cómo es que te has hecho? Y yo más te contestarás, echándole reña al fuego Y yo más te contestarás, echándole reña al fuego Esta de leña al fuego Esta de leña al fuego Dios va a dedicar a José De allá arriba del otro Dios va a dedicar a José De allá arriba del otro Que este fuego queda tan Hay que mantenerlo ardiendo Que este fuego queda tan Hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y yo a ti contestarás Echándole leña al fuego Y yo a ti contestarás Echándole leña al fuego Echale leña al fuego Echándole 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 leña al fuego Y yo a mi ser, de allá arriba de lo alto, yo a mi ser, de allá arriba de lo alto, que te vuelvo a ir alzán, a que no tenerlo adiesto, que te vuelvo a ir alzán, a que no tenerlo adiesto, y tú siempre preguntarás, como es que te haces, y tú siempre preguntarás, como es que te haces, como yo, a tres con tres malas, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá arriba de lo alto, que te haces, de allá Esta dereña fuego, esta dereña 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 fuego Esta dereña fuego, esta dereña Esta dereña fuego, esta dereña Esta dereña fuego, esta dereña